Música Se denomina varones del estaño en Bolivia a Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y a Mauricio Hoshil. Estos magnates llegaron a controlar el 80% de la producción estañífera en Bolivia. Simón Patiño fue el más poderoso y el que acumuló mayores posesiones. Nació en Cochabamba, en el seno de una familia de artesanos. En 1894 compró las acciones de la mina La Salvadora, ubicada en la región de Uncía, que llegó a ser una de las más ricas del país. Posteriormente compró otras empresas mineras en la región, formando finalmente la Patiño Mines, con registro en Estados Unidos, una de las más grandes del mundo. Durante la década de 1920, la producción de la Patiño Mines representó el 50% de la producción boliviana de estaño. Esta empresa controló otros imperios fuera del país. Patiño vivió desde los años 20 en el exterior hasta su muerte en 1947. Carlos Víctor Aramayo fue otro de los varones del estaño. Su actividad minera en una época de fuerte crecimiento del precio internacional de este mineral lo llevó a acumular una gran fortuna y poder en el país. Fue director de la compañía Aramayo de Minas de Bolivia, nacionalizada en 1952. Otro de los varones del estaño fue Mauricio Hochschild, que también fue afectado por las medidas adoptadas en 1952 por la Revolución Nacional. ¡Suscríbete al canal!